Muy buenas, aquí Lizani y bienvenido al décimo octavo episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. La clave décimo séptima de aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora es que practican la aceptación en su vida. Este apartado y otros muchos de igual importancia se trabajan en profundidad en el bloque general del Mentoring Online, un curso que encontrarás en mi página web www.lizani.com barra cursos. Esta clave en concreto se trabaja junto a otros temas de igual importancia en la sexta parte del bloque general. Recuerda que el Mentoring Online se puede adquirir o todo junto o por partes. Vamos al lío. La mentalidad ganadora entiende que la aceptación es una habilidad que se trabaja y se desarrolla, por eso la practica de manera habitual. Aceptar implica estar en paz con los sucesos o los eventos que antiguamente evidentemente te alterarían. La mentalidad ganadora acepta aquellos sucesos que no dependen de ella y que le alteran. También se ve diferenciar entre dolor y sufrimiento, algo fundamental. La mentalidad ganadora comprende que las cosas o que los sucesos pueden doler, pero no retiene ese dolor. No permite que ese dolor se pudra y termine generando sufrimiento. Deja marchar, deja ir, tiene desapego por aquellas cosas que no puede hacer nada al respecto. Practica habitualmente la aceptación con respecto a ese conjunto de sucesos, lo cual le permite estar en paz. La mentalidad ganadora, por lo tanto, al trabajar la aceptación, también ha trabajado el desapego. Es decir, permite ir, deja fluir aquellas cosas que no dependen de ella, aquellas cosas que le alteran y se centra única y exclusivamente en las partes que sí puede afectar o en las que sí puede hacer algo. Por supuesto, aceptan en tres fases. Se aceptan a ellos mismos, aceptan a los demás tal y como son y, por supuesto, acepta que los demás no les acepten. La mentalidad ganadora tiene claro que la aceptación es el pegamento que permite que la mentalidad ganadora sea mentalidad ganadora. Es una de las partes fundamentales de que la mentalidad ganadora funciona como funciona. Sin aceptación hay sufrimiento, sin aceptación hay malestar ante una gran cantidad de eventos y es muy difícil sostener a largo plazo una mentalidad ganadora. Al fin y al cabo, aquello que no aceptas es lo que te genera sufrimiento y genera resistencia, lo cual hace que el foco se dirija de manera inadecuada. Es gracias a la habilidad de la aceptación que el sufrimiento dejará de ser tal y empezará a ser dolor, es decir, cambiará sufrimiento por dolor. Cuando estés practicando la aceptación podrás dejar ir un montón de sucesos, esos bad bits, esas pérdidas, esas malas partidas y de esta manera estarás potenciando poder dirigir el foco a aquello que realmente deseas. El malestar disminuirá de manera radical y además algo muy importante, insisto, es que tu relación con el dolor cambiará, casi, bueno, tiene que cambiar una vez trabajas la aceptación de una manera muy significativa y dejarás de generar sufrimiento porque dejarás de retener pensamientos, emociones y eventos que no generan ningún bien porque al fin y al cabo la gran mayoría de ellos van a encontrarse fuera de tu zona de responsabilidad. Por lo tanto, recuerda, la mentalidad ganadora acepta a tres fases. Como te decía brevemente, se aceptan a ellos mismos, aceptan a los demás tal y como son y aceptan que los demás no les acepten. Entiende, por lo tanto, que el pegamento para que la mentalidad ganadora sea mentalidad ganadora es la aceptación y, por supuesto, tienen muy claro que la aceptación es una habilidad que se puede trabajar y desarrollar, así que diariamente dedican tiempo a ello. Es por todo esto que la mentalidad ganadora trabaja, como os decía antes, de manera habitual, la aceptación. Como te he dicho anteriormente, esto se trabaja en mayor profundidad en la parte sexta del bloque general del Mentoring Online. Como siempre, espero que te haya gustado el vídeo y te haya resultado de utilidad. Te espero en el siguiente episodio de la serie de la mentalidad ganadora. Agradecimiento, no te lo pierdas. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao. ¡Gracias por tu tiempo!